Hola, en este nuevo capítulo vamos a hablar de una herramienta muy buena que Photoshop ha incorporado que son los filtros de cámara RAW. No sé si les ha pasado que toman alguna fotografía con su cámara de fotos ya sea mirrorless o con las convencionales y les salen un poco oscuras, pero las cámaras tienen una opción de convertir las fotos en formato JPG, como ven acá arribita, o también en formato RAW. Es más, algunos celulares también tienen esa opción, ya sea con HDR o directamente que te guarde la foto en formato RAW. Y el formato RAW de las fotos es un formato como este, algunos se llaman así, ARW File o directamente RAW. Y son formatos un poco más pesados. Si ven esta foto, en este formato pesa 24 megas, pero esa foto en el tamaño original, creo que está por acá, esa foto aquí en el tamaño original solamente pesa 296 kilobytes, o sea, pesa casi 20 veces lo que pesa. ¿Qué pasa con estas fotografías en formato RAW? Pues guardan mucha más información que las fotografías convencionales y Photoshop tiene la ventaja de que las abre y las puede editar. ¿Cómo las abrimos? Solamente tocamos la fotografía, le damos clic derecho, abrir con y seleccionamos Photoshop. Al abrirla en Photoshop me aparece esta opción que es Camera RAW y aparece una versión, no sé la que ustedes tengan, pero si tienen Photoshop, la versión CC desde el 2019 en adelante, ya esta opción viene activada y aquí me abre esta configuración. Él por defecto les va a venir así todo cerradito y como podemos ver entre esa foto y esta otra foto, vemos que aunque es la misma, esta se ve un poquito más clara, pero esta sigue siendo mucho oscura. Entonces, ¿cómo logramos recuperar la información de esta foto? Realmente es muy sencillo. Aquí en la opción de básicos o basic, yo puedo jugar con varios parámetros, entre ellos los más famosos y creo que el que nos va a ayudar más en esta foto es la exposición. Por ejemplo, miren que esta foto está bastante oscura casi que en toda la fotografía. Entonces, yo puedo acercarme, puedo alejarme acá, voy a cuadrarlo más o menos ahí, que se vea toda la foto y lo primero que voy a trabajar es la exposición. Si yo muevo esta barrita hacia abajo, le doy menos exposición a la luz y si le muevo hacia arriba, le doy más exposición a la luz. Pero aquí tengo un problema, si yo me muevo mucho, a los blancos quemo la foto. ¿Han escuchado ese término de que la foto se quemó? Bueno, es cuando los blancos no se diferencian entre, por ejemplo, el fondo y el sujeto como pasa aquí en la camiseta. Entonces, ¿qué valores son los ideales? Cada foto es distinta. No puedo decirles que usen entre 1 y 0.7 o no, porque cada foto tiene distintos valores. Lo que les recomiendo yo es que ustedes vayan mirando donde no se pierdan los colores. Por ejemplo, yo aquí sé que la camiseta empieza aquí y ahí comienza el cielo. Si yo me muevo más, llega un punto donde no veo esa diferencia y ahí ya está quemada. Yo voy a jugar con eso hasta donde yo crea conveniente. Ahí me parece más que bien. Y ahí la foto cobra un poquito más de protagonismo. Segundo, el contraste. Si yo le pongo menos contraste, si ven que la foto se ve como opaca y lavada, y si le pongo más contraste, la foto comienza a diferenciar muchísimo los colores. El por defecto va a venir en la mitad, que es 0, pero si ustedes quieren que algún color sobresalga o que tenga más viva los colores, pueden jugar con el contraste. ¿Cuánto es Ever? Bueno, también lo mismo. Eso sí lo pueden hacer ustedes prácticamente a ojo. Uno de los valores que más me gusta, por ejemplo, es acá bajito, es la textura. Ahora, si yo le añado textura a mi foto, como lo ven aquí en este momento, si le añado, se ve más nítida. Si alcanzan a ver cómo se marcan las cosas acá, pero si he quitado textura, la foto se ve un poquito más suavizada, más lavada. A las chicas sé que les va a gustar mucho este efecto, porque con este efecto de textura, entre más lavaje, su cara se va a ver más limpiecita, más pulida, sin imperfecciones. Pero no abusen de esto, chicas. No abusen. Otra cosa que me gusta jugar aquí con los highlights, puedo ponerle más o menos highlights, que son las luces altas. Vamos a ponerlo así. Entonces yo puedo ponerle más o menos highlights. En este caso, ¿qué es lo que me toma como highlights? El cielo. Yo no quiero que el cielo se me pierda, porque ahorita quiero ponerle un poquito de color al cielo. Entonces antes voy a bajarle el highlights. Ahí yo creo que ya está bien para lo que necesito. Entonces, poquita textura, le puse un poquito de exposición y aquí hay un valor que es muy, muy chévere, que es la temperatura. Si la temperatura tiende hacia los azules, la foto se ve como si fuera nocturna, como si esto no es azuloso. Pero si tiende hacia los amarillos, la foto tiende a verse un poquito más cálida. Entonces, depende del efecto que ustedes quieran, la pueden poner o más cálida o más fría. Pero sin abusar, vuelvo y les digo, yo en este momento quiero que mi foto sea un poquito más cálida, así que voy a llevarla hacia los amarillos. Listo. Esos son los parámetros que yo quiero en los básicos. Otro parámetro que me gusta jugar muchísimo es aquí en el color mixer y yo siempre escojo esta opción, la HSL. Y aquí puedo jugar independientemente con cada uno de las tonalidades de colores de la foto. Por ejemplo, esta foto tiene un poquito de verde, tiene un poquito de azul, tiene amarillos y yo puedo jugar con esos colores. Entonces, algo que me gusta hacer mucho es jugar con los azules. Por ejemplo, yo llevo los azules más a este color para lograr ese efecto en el cielo que se ve un color más aguamarina. Entonces, también juego con este color, lo levanto un poquito y si ven que la foto se me tinta un poquito ya de ese color azuloso. Mírenlos por acá, como se ven. Aquí estoy exagerándolo para que lo vean. Pero si yo me voy a hacer otro lado, es el contrario. La foto ya no se me vuelve azul, sino que se me vuelve, me vuelve un poquito como amarillosa. Entonces, hay que jugar con ese balance. Yo lo que quiero es que el cielo se me vea un poquito más azul y que me manche un poquito esta parte. Estos dos colores los voy a dejar tal cual. Y ya. Vamos a dejarlo así. Miren cómo se ve bien el efecto. Y ya tengo una foto bien expuesta, bien iluminada. Aquí podríamos jugar con muchos más colores, con los púrpuras, los magentas, si la foto de ustedes lo tuvieran. En este momentico no la tengo, pero voy a pasarles una foto para que podamos jugar también con eso. Y ver que con esta opción de cámara RAW pueden recuperar información que vienen las fotos con formato RAW. Es más, aquí le dice hasta en qué cámara se tomó esta foto, que fue una Sony 6400. Una vez terminen, no le vayan a dar down ni listo, porque si no se las guardan en formato RAW. Si quieren abrirlo en Photoshop, le dicen abrir y él automáticamente se las abre en Photoshop. Y aquí ya pueden seguir haciendo las ediciones. Pueden aplicar reafiltros, pueden hacer muchas cosas más. Ahora bien, si ya están en Photoshop y quieren devolverse a cámara RAW con la foto que ya tienen, es muy sencillo. Yo lo que hago es desbloquear la capa. Me voy aquí a filtros y le digo acá cámara RAW filtros. Y él me vuelve a abrir la foto en el formato de cámara RAW. Obviamente me la abre ya con las modificaciones que ya le hice. Y esta ya no es una foto original, ya es una foto distinta. O sea, es distinta a la que importamos del principio. No tiene esas modificaciones. Me tocaría hacerlas de nuevo y ya estaría creando una nueva foto. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Espero que esto de cámara RAW les haya servido. Y les voy a mostrar un truquito que me gusta muchísimo para algunas fotografías. Para darle un look un poco más profesional. Esta fotografía la van a encontrar en los archivos de estudio. La descargué en la página OnSplash y pertenece a NIT. Y en esta foto voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a desbloquearla. Voy a irme aquí a filtros. Y voy a escoger cámara RAW. Y esta foto me gusta muchísimo porque es una foto, aunque se ve un poquito opaca, es una foto que tiene bastante información. El archivo está de muy buena calidad y creo que puedo jugar con muchas cosas. No sé si han visto esas fotografías de estudio que le ponen como colores encima. Bueno, aquí directamente me voy a meter al color mixer y voy a jugar con algunos tonos. Y ya está mostrando bastante piel, así que puedo jugar con los rojos. También tiene tonos de azul acá. Y sé que hay alguna iluminación por acá. Entonces tengo rojos, tengo púrpuras, tengo amarillos. Y aquí voy a jugar con algunos efectos. Por ejemplo, voy a mover un poquito más los púrpuras. Voy a mover los magentas. Voy a mover los azules. Para que el jean se me vea un poquito distinto. Voy a bajarle a los rojos. Y el amarillo, ¿qué puedo hacer con él? No, el amarillo en este momento no me está afectando la persona. Solamente me está afectando la pared. Así que lo voy a dejar ahí. El verde también no me está afectando mucho. El azul, sí. Pero quiero que la foto tenga un tono entre azul y violeta. Y bueno, aquí yo creo que ya está bien. Vamos a ver qué más puedo hacer en la foto. Voy a jugar con el magenta. A ver si lo elevo o lo bajo. No me genera mucha diferencia. Pero el púrpura sí. El púrpura sí tiñe un poquito más la foto. Entonces, de esta foto a esta, vemos la diferencia del color. Vemos dos colores distintos. A esta foto le voy a decir ya OK. Y aquí ya me hizo la modificación. Y aquí voy a aplicarle el siguiente efecto. Que podría catalogarse como un filtro si ustedes lo quisieran. Pero yo lo llamo como un efecto. Y es que voy a añadirle acá un mapa de degradado. Y va a ser un degradado de cero. O sea, de oscuro a claro. Y aquí en el color, voy a escoger el color. Aquí está en negro. Yo en este momento lo voy a dejar negro acá. Pero este sí lo voy a cambiar. Voy a ponerlo magenta. Lo más magenta que yo quiera. Y voy a dejarlo ahí. Y voy a duplicarlo con control J. Me entro a esta modificación. Este lo pongo en 180. Para que se me vaya a hacer el otro lado. Y cambio el color. Este no va a ser magenta. Sino que este va a ser cian. O el azul este. Ya creo que se pueden dar una idea de lo que estamos intentando hacer. ¿Cierto? Vamos a tener algunas zonas de azul. Y otras zonas de magenta. Ahora, teniendo seleccionadas estas dos capas. Voy a seleccionar la una. Y con control la otra. Me voy a los modos de fusión. Y voy a buscar el que creería yo que combina mucho mejor. En este caso, creo que el soft live es el que me combina mejor. Y ahí ya la foto toma como ese tinte entre violeta y magenta. Y pues me da un aspecto un poquito más profesional. Esta es una forma distinta de hacer filtros. En otros videos de esta nueva actualización. Vamos a usar algunos color low caps. Que son los loops. Que ya uno puede bajar de internet hecho con muchos filtros. Y van a encontrar muchísimos más filtros que si tuvieran Instagram versión pro. Y también se los voy a dejar en los archivos de estudio. Pero eso lo vamos a ver en un próximo video. Espero que esta nueva actualización, esta nueva feature les haya servido. Y que lo puedan aplicar a sus fotografías tomadas en formato RAW. Eso es lo que está sucedido. Gracias por ver el video.